Que todo el mundo te quiera como novia, en el barrio aquel que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora, eres muy bella y por eso a mi me mata De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra es tu frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de las gracias Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores Donde te pueda besar, esos labios que solo inspiran pasión, aquí es solo donde tu corazón suspira por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que si Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea el único para ti Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea el único para ti